Guavito de alcohol No es por ti que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Como duele Poner en juego A un ser que no tiene la culpa de nada Es un error pensar Que solo las mujeres pueden amar Tengo que decirte Que ya no quiero tenerte a mi lado Y no me importa dañarte Mucho daño me has hecho Por mi parte Puedes marcharte Santia 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 Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Estén en todas puertas Tarde o temprano Vas a pagar Estén en todas puertas Tarde o temprano Ya sufrirás Desde todas puertas, tarde o temprano vas a parar Desde todas puertas, tarde o temprano ya sufrirás Te ríes de mí, disfrutas de mi sufrimiento Sin saber que mañana más tarde, serás tú la que llore Tiempo en tiempo lejos, lo que se hace aquí, aquí se va Lo que no te mata, te hace más fuerte Las heridas se curan, pero las cicatrices quedan El olvido no existe, pero el tiempo te ayuda Dicen que lloras por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Dicen que sufres por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Muchas veces te he llorado, porque tú me has engañado Muchas veces te he rogando, pero ahora ya no te quiero Muchas veces te he llorado, porque tú me has engañado Muchas veces te he llorado, pero ahora ya no te quiero Todo tiene un límite En ese momento te amé Y te adoré Pero ahora ya no te quiero Ya no Y que no piense volver Y que no piense volver Y que su lugar Ya está ocupado Por alguien Que se sabe amar A todo lo que hagas Ponle amor y pasión Que los frutos Llegan tarde o temprano Porque todo sacrificio Tiene su recompensa ¡Santía! Yo quiero que tú me busques de nuevo ¿Para qué quieres que yo vuelva? Déjame acabar con mi sufrimiento ¿Para qué más ilusionarme? ¿Para qué? ¿Para qué seguir lastimándonos? Si a nada tiene sentido ¿Sí o no? ¿Sí o no, calcina? ¿El popular? ¡Guachi! ¡Echale, échale, 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 ya! ¡Proyecto! DJ Sandro Y la paz Bolivia Y la paz Bolivia Todos los ríos se van al mar Algún día me tengo que ir Y en mi equipo Y en mi equipo Y en mi equipo te voy a llevar Los recuerdos de mi mamita ¡Ay, cielo, cielo, cielito! Ya no lluevas más Tengo que caminar Y llegar a mi destino ¡Ay, madre querida! Ya no llores más Saberte llorar No puedo partir ¡Ay, cielo, cielito! Ya no lluevas más Tengo que llegar a mi destino ¡Ay, cielo, cielo, cielito! ¡Tú ibas a pasar! Y con ustedes León León Rosini Que fácil es dar un consejo Cuando no eres tú Que en mí está subiendo Con el corazón destrozado Y que fácil es decir Súperalo Cuando no es a ti A quien engañar Un mazo lleno por favor Que voy a empezar A matar mis penas Dame dos señadas por favor Mi dolor está en mi intención Y hoy quiero beber No digas que lo sientes El dolor lo llevo yo Más noto Está bien Pero ya sabes Que de tanto tomar alcohol Me va a dar mi chilipio Alta Mar Alta Mar Producciones Que poco la conocí carajo Tonto me enamoré Que poco la conocí carajo Que sonso fui a caer Santita me parecía bandida Pero sabía jugar Santita me parecía bandida Santita me parecía bandida No sé en qué terminar Ojalá Que lo que estés buscando Valga más de lo que estás perdiendo Nunca somos tan vulnerables Que es el sufrimiento Como cuando amamos De verdad Leo Ahora bailamos Este guaynito Con proyecto Santita Anda diciéndome voy Cada que se molesta Que se vaya Que se vaya Ya no la voy a rogar Que se vaya Que se vaya Ya no la voy a llamar Muchos amores Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya Que se vaya Ya no la voy a rogar Que se largue Que se largue Ya no la pienso llamar Me amenazas Me atormentas con dejarme Ya no pienso retenerte más Lárgate 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 Cuando quieras Lárgate 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 Confeify Lárgate ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces llorar si todo te lo hundí? A mi familia dejé, de mi pueblito salí, confiando en tus palabras A mi familia dejé, de mi pueblito salí, confiando en tus promesas Creíste, puchaste, en quien no debías, Leo Hacerse el amor, odiando aquí reír Brindemos, brindemos por esta decepción Por eso, la espera terminó Y por eso, estamos aquí No es por ti, que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero sí, hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Como duele Poner en juego A un ser que no tiene la culpa de nada No es por ti, que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero sí Pero sí, hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás me hubiera enamorado Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Sufrir, llorar Es parte de la vida Bailar, gozar Para olvidar Hugo Limachi Y constanciarse En Bolivia Suavecito no más Arte y textil Reinaldo Ataza Salpateadicto Y una vueltecita Salpateadicto Y una vueltecita Bien bailadicto Bien jovenito Bien bailadicto Bien bailadicto